1, 2, 3, probando, 1, 2, 3. La familia dominicana, los hombres y mujeres, los ciudadanos y ciudadanas que queremos un mejor país, tenemos que manifestarnos contra este estado de corrupción, de delincuencia, de narcotráfico, de descomposición social que estamos viviendo. La inseguridad ciudadana, el estado de incertidumbre que está viviendo la población, obliga a que respondamos de una manera militante, enfrentando la infunidad y la corrupción, que cada día se van generalizando y se van convirtiendo en una regla, en una forma de conducta en la República Dominicana. La cadena que se está realizando en República Dominicana, un grupo de organizaciones de San Francisco de Macorí, hemos dicho presente en contra de la impunidad, la corrupción que está permeando en República Dominicana y acá en San Francisco de Macorí, que somos una muestra de ese botón dañino a la sociedad. Por eso este grupo de ciudadanos y de ciudadanas, nos estamos encontrando todos los miércoles aquí a las 5 de la tarde para reclamar, exigir de las autoridades un castigo ejemplar y que la justicia pueda resolver la problemática que tiene, que la impunidad no siga permeando por la salud de la sociedad dominicana. Todos y cada uno de nosotros estamos reclamando que se ponga un alto, un coto en este abuso que hay hacia la sociedad de la corrupción y de toda la malversación de recursos. La cadena humana en San Francisco de Macorís contra la corrupción y la impunidad se mantiene creciendo y aumentando cada vez más. Está la cadena humana en Santiago en estos momentos, está en Mao, está en Barahona, está en San Pedro, está en La Romana, está en la capital y en otros pueblos de la República Dominicana. Aquí estaremos hasta por el tiempo que está establecido. Es un apoyo no a la cadena humana sino al pueblo dominicano que tiene que ser toda una cadena. Yo creo que hace falta que el pueblo se una para defender el derecho a una vida digna de honor y de respeto al pueblo. La impunidad hay que decirle basta ya, a la corrupción basta ya y esto es posible con un pueblo unido. No hace falta quemar gomas, tirar piedras ni enfrentando a los pobres con los pobres, sino la lucha pacífica pero firme y convencido de que juntos podemos. Así es que esta cadena cada día debe crecer más. ¡Los corruptos!